Quiero triunfar. ¿Conoces agentes importantes? Sí. Nacida en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914, María Félix alcanzó la fama internacional. Tras contraer matrimonio con Alexander Berger, la diva se mudó a París, lo que le permitió comenzar a destacar por su forma de vestir y joyería exótica y enorme. Durante una entrevista que le realizó Jacobo Sabludowsky a María Félix, Pedro Ferriz le preguntó a Jacobo que qué pensaba sobre María y él se limitó a decir Ante ello María Félix no se quedó callada y dijo Preguntando a los periodistas Y finalizó diciendo